El acto que tengo la oportunidad y el privilegio de presentar se enmarca dentro de las actividades del Observatorio de Humanidades y Tecnología. Este observatorio está conformado por una red de instituciones de la que forma parte el Grupo Prisa de Comunicación, así como varias universidades, entre ellas la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Navarra, la propia Universidad de Extremadura, así como la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La idea de este observatorio, que se creó ya hace un par de años y que tiene su propia página web y publica una revista digital y que está haciendo progresivamente un número creciente de actividades, la idea básica es la de ofrecer al conjunto de la sociedad, un foro de debate, un foro de discusión y de reflexión en torno a las relaciones existentes entre las humanidades y la humanidad y la tecnología. Estamos en un momento clave, en un momento históricamente clave de esas relaciones en las que la tecnología se presenta, por lo menos así es percibida desde algunos sectores sociales, como una verdadera amenaza para la propia humanidad. Es verdad que el hombre vive, convive con la técnica, con la materia, con la materia elaborada desde el comienzo de la propia humanidad, desde la época del Australopithecus, del Homo habilis, y que a lo largo de toda su historia la humanidad ha tenido esa relación permanente con la tecnología, pero también históricamente se demuestra que la tecnología en relación con la humanidad tiene un doble filo, un filo auxiliador que ha ayudado a la humanidad en su propia evolución, que la ha ayudado a crecer, que le ha facilitado la vida en definitiva, pero igualmente tiene otro filo que es amenazante y a veces trágico. Históricamente ha habido momentos en los que la utilización de la tecnología ha prescindido del elemento humano, del elemento humanístico, de la propia dignidad humana. Y estamos ahora en uno de esos momentos, en una de esas distintivas históricas en las que pudiera ocurrir que la tecnología, una tecnología deshumanizada, acabe o ponga en peligro a la propia humanidad. Bueno, pues esto da lugar, tiene que dar lugar a una reflexión muy profunda y lo que propone este foro, lo que propone el observatorio, es precisamente ofrecer un marco en el que se desarrollen estas discusiones. Precisamente la actividad que vamos a presentar, que se va a desarrollar durante el día de hoy, durante esta tarde, se enmarca plenamente dentro de esta línea central. El profesor maestre nos va a tener la oportunidad de hacernos su propia reflexión, ayudado por dos colegas, dos profesores de reconocido prestigio de nuestra universidad, de la Universidad de Extremadura, el profesor Luis Merino y la profesora María Luisa Arto, pues conjuntamente van a tener la oportunidad de reflexionar en voz alta, de conversar, de dialogar sobre estas cuestiones, que espero que sean satisfactorias o por lo menos que sean de su gusto y que les sirva para continuar pensando que en definitiva es lo que nos va a dar ese pensamiento crítico, lo que nos va a dar la herramienta para enfrentarnos a los retos que nos está planteando la tecnología a principios del siglo XXI. Bien, tenemos la suerte, como ya ha dicho el profesor García Fils, de contar hoy con nosotros, con don José María Maestre. Él es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz y yo, desde que le conozco, he conocido a un investigador incansable, a un profesor entregado y, sobre todo, a un gran defensor de las humanidades. Allá por donde va, va luchando por las humanidades y todo ese cúmulo de cualidades le han hecho ser el director del Instituto de Estudios de Humanismo de Alcañiz, el presidente de la Sociedad de Estudios Latino, una sociedad que engloba a la mayor parte de profesores de latín, de universidad y también de institutos en España y, sobre todo, ha hecho que el pasado 21 de abril, que ahora lo dirá él, pero es el aniversario de la Fundación de la Ciudad de Roma, el pasado 21 de abril, habló en el Senado en una ponencia, me he aprendido el título, en una ponencia sobre regulación de las nuevas realidades tecnológicas, disruptivas y sociales. En definitiva, es una ponencia a la que acuden expertos, 30 expertos, creo, 29 de ciencias, creo, y uno de humanidades, para hablar sobre la nueva situación, esa situación de la que nos ha hablado el profesor García Fils. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, profesor maestre, ¿cuál fue su objetivo al hablar en el Senado en nombre de las humanidades? Muchísimas gracias por la pregunta, pero me va a permitir que antes de que entré en faena, lo primero que tengo que hacer es agradecer, cómo no, al vicerrector, vicerrector que está aquí presente, al director de publicaciones, a los dos compañeros, empiezo por ti, evidentemente, Luisa y a Luis. Y luego, quiero mencionar entre el público, porque está aquí mi rector, César Chaparro, sabe lo que para mí ha significado siempre, fue presidente de la Sociedad de Estudios Latinos antes que yo mismo, fue, digamos, el presidente, me gusta decir eso, aprendí muchísimo de aquella etapa con él, y agradezco al público, y sobre todo al público joven que veo, que se muestren interesados por el tema, porque realmente lo es. Y lo es, y ahora ya entro ahí ya, en faena, porque tenemos que percatarnos que el Senado no hace una cosa como esta así, porque sí, es decir, el Senado es el pepillo grillo del gobierno, y cuando entra algo está pasando. Y lo que pasó en este caso es que cuando llegó el año 2016, en Davos, Suiza, donde tiene lugar el Foro Mundial de Economía, donde el presidente de ese foro, o SBAT, entra anunciando a la humanidad, así, que acababa de terminar ya la tercera revolución industrial y iba a empezar la cuarta. Naturalmente, en el momento en el que dijo aquello, se encendieron todas las luces rojas de todo el mundo, y él mismo dijo, pero para que no haya problemas, he escrito un libro donde doy a conocer esto, y de hecho el libro es un éxito, literal. Pero la lectura de ese libro, evidentemente, sí, nos hace ver grandes luces, pero al mismo tiempo grandes sombras en lo que viene. Nada más que salir al libro, todos los gobiernos del mundo, y cuando digo todos es todos, empezaron a moverse y a crear comisiones de trabajo, porque se dieron cuenta de que lo que puede entrar, por mejor decir, lo que ya ha entrado, ahora lo diré, era tan importante que había que posicionarse. De hecho, en el mes de diciembre de ese mismo año, de 2016, se crea en el Boletín Oficial del Estado, por parte del presidente del gobierno, lo que se llama la ENIA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Lo que tardó en crearse esto, ya el Senado tenía que activar inmediatamente, formar una comisión de inteligencia artificial. Así se le llamó al principio, y luego entraron por este otro nombre, en el que meten una serie de palabras, y de hecho, el peor de todos, créanme ustedes, es ese de disruptivo. Porque disruptivo, para que nos entendamos, el que no conozca bien la palabra, es que borra literalmente del mapa todo lo anterior, y vamos a entrar en algo totalmente diferente. Claro, caramba, con lo que se está diciendo. Y efectivamente, ahí hubo un debate tremendo, me consta, para ver si los de letras teníamos que entrar ahí o no, porque todo ahí lo que ha habido es una comisión, y está ahí, está siendo todavía, una comisión gigantesca, en la que entran ingenieros a punta pala, en la que van a entrar compañeros de medicina, biólogos, geólogos, en fin, un montón de compañeros, pero al mismo tiempo, se cuestionó, en un momento determinado, si las humanidades tenían que estar o no. Y ahí, debo decir, que de pronto, y esto quiero decirlo, como soy el director del Instituto de Estudios Humanísticos, que tiene su sede en Alcañiz, de pronto, una vez que uno de los senadores, que me vaya a permitir que no diga de qué partido, porque es mejor el no hacer esto, dijo que tenía que haber una persona de humanidades, al menos, y se discutió aquello, entró, sin embargo, en ese momento, Teruel existe a decir que le parecía muy bien que eso fuera así. Al preguntársele a este senador, a Joaquín Egea, que por qué, contestó, porque yo nací en Alcañiz. ¿Y qué tiene que ver el que naciera en Alcañiz con todo este jaleo? Pues porque en Alcañiz, dijo, hay, desde hace cinco siglos, todo un movimiento de defensa de las humanidades, hay un instituto de estudios humanísticos, que tiene su sede allí, pero que no pertenece solo al Cañiz. De hecho, está la Universidad de Cádiz, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Málaga, la Universidad de Almería, la de Lisboa, está la UNAM, que es la última, que ha entrado con el peso que ya tiene la UNAM. Una vez que entra la Universidad Nacional Autónoma de México, que está entre las treinta y tantas mejores universidades del mundo, ya se pueden ustedes imaginar lo que eso implica allí. Y donde ha estado el CSI, hasta que empezó a tener problemas económicos, hacia el año 2015. En definitiva, el senador hizo ver que había que defender las humanidades. Y que, desde su punto de vista, había que buscar expertos de humanismo, desde el momento en que los bancos, atención a todos, si vais ahora, os encontraréis ahí una serie de papelitos que escriben, Humanismo Digital, este banco apuesta por el Humanismo Digital, el otro también, pero que caramba, esto de Humanismo Digital, ¿qué es? Ahora después lo veremos. Y eso no es lo peor, porque eso es una tontería en el fondo. El problema es que se nos anuncia la llegada del transhumanismo, el momento en el que se va a tocar al ser humano para mejorarlo. Ahí es donde está la clave de todo esto. Naturalmente, la ENIA, una vez que sabemos esto, tenía que crearse, pero como veremos, y voy a empezar por el final prácticamente ahora, yo acabé haciendo una propuesta que anticipo aquí. El problema que nos va a ocupar es tan importante, ya lo iréis viendo, que no le afecta solo a España, ni a un país, ni a un continente, le afecta a la humanidad al completo. Y mi propuesta fue que se creara la EMIA, la Estrategia Mundial de Inteligencia Artificial, porque lo que no podemos hacer en un tema como este es que uno empiece diciendo una cosa, el otro la otra, sino que todo el mundo tuviera claro lo que tenemos que hacer. Ya iréis viendo que esto, aunque parece muy grandilocuente, sin embargo, son palabras muy pequeñas para el problema que nos va a ocupar. Muy bien, profesor Maestre. Desde luego, todos los que estamos aquí, seguramente todos los que nos vean y nos escuchen, se felicitarán del hecho de que un humanista como usted estuviera presente en esa ponencia, y que además lo hiciera seguramente con paso firme, atendiendo al título mismo de su ponencia, que si no me equivoco era Homo non Deus ex machina, convendría recordar, aunque seguramente aquí todo el mundo lo sabe, qué es eso, qué es exactamente esa intervención divina en el teatro clásico, en el teatro griego, de la divinidad que al final consigue resolver la acción, que concluya la acción. ¿Podría decirnos algo al respecto sobre por qué en lo que es el enunciado clásico de Deus ex machina, en su título, ha añadido el término Homo, de tal manera que la ponencia se titulara Homo non Deus ex machina? Naturalmente, a mí me parece muy inteligente también la pregunta por la que comienzan mis colegas humanistas. Dado que el Senado nos ha hecho el favor, esto debo decirlo, de que cambió la fecha en el mes de abril para que la propia comparecencia nuestra de los de letras se hiciera justamente el día 21. Esto no fue casual. Ellos mismos lo pensaron y entendieron que ellos querían enviar un mensaje, pero claro, al mundo. Y en el momento en el que se me propuso que fuera el mismo día de la Fundación de Roma, cuando se iba a intervenir, yo tuve muy claro desde el minuto cero que yo tenía que buscar un título en latín, porque a fin de cuentas fui catedrático de filología latina, pero a fin de cuentas, porque ya iremos desganando, las lenguas clásicas son las que pueden entrar ahí desde puntos de vista muy distintos para poder sacarnos de la aporía donde estamos. Y claro, pensé que los de letras y sobre todo los del Renacimiento, sabemos muy bien que donde llega a finales del 16, 17, pues se juega mucho con algo que tiene regambre antigua, pero que ya está ahí, el gran teatro del mundo, el teatro de la vida. Realmente nuestra vida, como otra cosa, es un teatro. Y en ese teatro tenemos que ver que puede ser una comedia, puede ser una tragedia. Y en el caso que nos ocupa, pues podríamos llegar a una tragedia. Los griegos y los romanos tenían muy claro que en ambos casos, porque en esa función, en un momento determinado de la trama, pues bajaba un actor disfrazado de Dios que era el que ponía fin al problema en cuestión. Es lo que denominamos deus ex machina. Los de ciencias, y sobre todo los tecnólogos del mundo de la robótica, ya se habían percatado de este tema. Y habían utilizado, habían transformado aquello sutilmente a homo ex machina, es decir, directamente. Pero en esa terminología, homo ex machina, lo que se entiende es que el hombre se transforma el cerebro, ya tenemos el chip metido dentro, y en ese momento empieza a ser copartícipe de las máquinas, para que nos entendamos todos. Robocop, pero en humano. Más humano que Robop. Y a eso le llaman ellos homo ex machina. Pero una vez que un hombre de letras entra ahí, no ellos, inmediatamente tenemos que formularnos si lo que queremos es que cuando lleguen los problemas a los que luego nos referiremos, el ser humano tiene que comportarse ahí como una especie de Dios que no lo será, porque ese Dios disfrazado no es Dios, realmente es un hombre disfrazado de Dios. Luego, evidentemente, menuda solución va a dar al teatro de la vida una persona que se cree un Dios pero que no es un Dios, por mucho que lo sea a través de esa máquina. Y ya empezamos a jugar metafóricamente con eso. Evidentemente. De lo que se trataría sería que llegado el momento de conflicto, lo que se hiciera fuera que el ser humano como tal, y digo ser humano para no traducir por hombre, porque hoy, en la sociedad en la que tenemos, deberíamos pensar más en el cuadro de Botticelli, en el que la mujer nace del mar, esa Venus, y es la mujer que ya irrumpe en la sociedad con los derechos propios del hombre y que evidentemente tenemos todos, no solamente que respetar, sino que apoyar completamente. Esa fue una de las imágenes que puse y me encantó ponerla por la propia idea que conlleva la imagen. En ese renacimiento, ahora la mujer tiene que ocupar el puesto que debería haber ocupado antes en la evolución, pero que no lo hace. Pero ese ser humano, ya hombre o ser mujer, que en el momento del conflicto actúe, tiene que tirar de lo que le es propio, y lo que le es propio es la humanidad, los rasgos definitorios de su propia condición de ser humano. Esto lo iremos desgranando. Si eso no es así, mal iría el invento. Por tanto, para traducir un poco ese título, lo que tiene que bajar de la máquina no es un dios, sino que baje el hombre, no un dios disfrazado de la máquina, de esa polea, pero al mismo tiempo de la máquina que lo va a alimentar en el futuro para enfrentarse al problema que nos ocupa. La verdad es que pensando en el pasado y en el tiempo que nos toca vivir, usted en su ponencia hablaba de que vivimos en un tiempo de pandemia. Y recordaba una pandemia, yo no lo sabía, la verdad es que lo he aprendido de su ponencia. Un momento, en 1346, creo, en que los mongoles estaban asediando la ciudad de Cafa y tiran bombas biológicas dentro, eran cadáveres sin saber o sabiendo que estaban infestados. Y así se genera una pandemia, se genera en ese momento, en el siglo XIV, una peste negra. Y usted reflexionaba que esa peste negra, esa pandemia, similar a la que estamos viviendo hoy en día, a lo que dio lugar fue luego al renacimiento, al humanismo. Y hablaba ahí de una serie de características del humanismo en cuanto a globalización y viajes, en cuanto a descubrimientos tecnológicos que habían venido después de una pandemia. ¿Cómo cree que va a afectarnos ahora esta pandemia a las humanidades y a la humanidad en general? yo lo digo para que el público que está escuchando y el que nos va a ver después, seguramente quedará sorprendido con lo que acaba de exponer. Efectivamente, hay un paralelo muchísimo mayor de lo que a simple vista aparece entre lo que ocurrió en Europa entre 1346 y 1353. nueve años de peste negra. Una de las peste negra se llama peste negra, hay varias teorías, pero la que es más válida con casi toda seguridad es porque nace en el Mar Negro. La ciudad de Cafa está allí para que sepamos bien dónde eso está, nos vamos a Grecia, en el Egeo y luego un poquito más arriba ya está el Mar Negro. Allí había una ciudad importantísima desde la perspectiva comercial que se llamaba Cafa y en 1346 llegan los mongoles y cogen y la van a sitiar y para apoderarse de ella acaba de desatarse en ese momento la peste llamada negra en ese momento realmente es una bacteria la Yersinia pestis que la llevan las pulgas de las ratas que se está transmitiendo. Ellos no sabían bien por dónde venía este asunto y lo que hacen es sabían que moría la gente y al morir la gente ellos cogieron cadáveres infectados se utiliza eso por primera vez como arma biológica y los disparan con las catapultas fijaros bien ya estamos con una tecnología las catapultas que ya tienen de regambre de la antigüedad en la que ya estamos lanzando y además en ese momento mezclándose con las propias con este elemento de arma biológica hasta ese momento desconocido y la técnica sirve para decir ¡BiUM! lanzo eso y infecto al hacerlo los marineros italianos que estaban en la ciudad como tantos otros huyeron despavoridos porque no sabían bien lo que pasaba pero ya estaban infectados y llegaron al puerto de Messina Italia es importantísimo hacer ver que esto tiene un correlato directo con lo que pasó el año pasado en Italia mi esposa que está aquí presente y yo mismo estábamos trabajando en Bérgamo en los archivos en ese momento y allí fue el epicentro de todo aquello es que aquello llegó a Italia llegaron en un momento determinado y se extendió desde Asia vino también y entró aquello pero efectivamente una vez que pasan esos nueve años sin embargo lo que sale de allí de esta de esos nueve años de peste negra no fue lo que uno hubiera previsto toda Europa perdió ni más ni menos que la mitad de su población hay autores que cifran entre el 35 y otros el 75 vámonos a la mitad de la población europea del momento Italia quedó hecha pues ya se lo pueden imaginar triza sin embargo cuando llega 1353 el ser humano que estaba ahí totalmente en el suelo se levanta para arriba y dice tres cosas la primera es basta de echarle la culpa a los astros había unas electorías que pensaban que eso guardaba relación con esto basta de echarle la culpa a los judíos a los que colgaron por cientos en distintas ciudades europeas pensando que eran los culpables como hoy culpamos a los chinos y entramos buscando una serie de cosas que no hay que buscarlas y finalmente esto es importantísimo basta de ese dios de la escolástica en la que no no que nos ha fallado y que pensamos que podíamos refugiarnos ahí y que realmente no nos ha servido y lo que tenemos que buscar es a ver como el hombre mirándose en el espejo como tal hombre y en los conocimientos que tiene ese propio hombre ese homo habilis del que se hablaba al principio realmente puede enfrentarse a su futuro a partir de aquí y así lo hicieron y en ese momento poco a poco va a surgir el renacimiento los últimos años de la pandemia ya hay síntomas que uno va viendo que van por ahí el joven Boccaccio va a ver un momento en el que va a escribir su Decamerón que va a servir para solazar como nuestra televisión actual para ver pues aquello bueno pues que uno viera que la creatividad servía realmente para distraer en un momento tan apremiante y las letras podían servir y reflexionar sobre todo aquello pero el que se dio cuenta de todo eso fue el joven Petrarca yo siempre en las clases de renacimiento hay un momento en el que me gusta mucho citar una frase de él de la en la obra suya que se llama de Rebus Memorabilibus la que cuenta las cosas memorables de su vida y tal y ahí hay un momento determinado en el que dice mi hui de batur hui hueri in confinio duorum populorum a mí me parecía vivir como en el confín de dos pueblos mirando hacia atrás y hacia adelante claro porque se dio cuenta de que estaba terminando el medievo y al mismo tiempo estaba entrando el renacimiento lo mismo que nos ha sucedido a nosotros yo pertenezco a una familia humilde de la campiña de Córdoba no había en mi casa como en la mayoría de las casas ni servicio ni nada había una una fosa escéptica allí en el fondo y mi madre galentaba el agua y nos lavaba de pequeñito con el regador etcétera y hemos pasado de ahí a la globalización que nos tiene actualmente lo digo esto porque cuando hablamos de Petrarca pudiera parecer que estamos hablando no no es que el ser humano ha avanzado de tal manera en los últimos 250 años que tenemos que hacer una reflexión necesaria en esto y a la velocidad que va esto es importantísimo y sobre todo porque nosotros contamos los años como 3000 años antes de Cristo sin percatarnos que el planeta tiene millones de años y que lo que está aconteciendo en ese momento esto hay que pensarlo y muy bien para ver a donde puede llegar por tanto claro que sí que en la Italia aquella hubo un renacimiento en la que se focalizó hacia el hombre en la que en el caso nuestro por ejemplo en España entró antes por la corona de Aragón que por la de Castilla como no podía ser de otra manera puesto que teníamos Aragón estaba muy vinculado históricamente con el sur de Italia como todos sabemos incluso con Jerusalén etcétera y toda la parte más oriental y eso hizo que entrara antes de hecho el fin último de esos conocimientos era buscar en la antigüedad sobre todo lo que se supera de medicina para instaurar una nueva sociedad lo que hoy llamaríamos sociedad del conocimiento y ver cómo podrían librarse de aquello pero siempre focalizándolo hacia el ser humano de hecho Pedro IV en este caso de Aragón va a hacer que la universidad de Huesca surja en ese momento aunque luego la quitarían en el siglo XIX en una fatalidad que ya luego apuntaré frente a eso Castilla va a tardar más el caso de Nebrija y todo esto pero lo importante es que en unos países antes o después en unas regiones antes o después desde 1350 hasta finales del 16 principio del 17 nos encontramos con eso que llamamos los siglos de oro con eso que llamamos renacimiento y ahí hay una mente que cambia y lo importante pero y eso que tiene que ver con esto pues tiene que ver porque ahora mismo tenemos una pandemia y de esa pandemia lo lógico es que resurja el ser humano también que nos levantemos nos quitemos las máscaras que nos están disfrazando a todos y en ese momento veamos cómo tenemos que enfrentarnos a eso y cuando llegue ese momento tenemos dos opciones y ahí es donde está el dilema que ahora se traza porque en aquel momento lo que se hizo fue poner por delante el hombre como centro del universo fijaros bien Leonardo en su famoso grabado que conocemos todos frente a eso ahora lo que tenemos no es el hombre abierto sino las máquinas Robocop y se nos anuncia que es el mejor futuro que podremos incluso vencer la muerte para el año 45 ya seremos inmortales podremos incluso meterle a nuestros hijos en la mente el que de una noche a otra pudiéramos que aprendan idiomas a la velocidad del trueno bien pues tenemos entonces dos opciones o un renacimiento tecnológico que olvide y que frente a aquel ya no sea la base el ser humano o que nos formulemos si eso es correcto y que es lo que tendríamos que hacer la idea del humanismo evidentemente va unida a la idea del renacimiento un renacimiento del que suele decirse que está ligado a tres hechos que es el desarrollo de la imprenta el descubrimiento de los manuscritos y la llegada de los sabios griegos como consecuencia de la caída de Constantinopla hay paralelismo con lo que sucede hoy en día por ejemplo la globalización los descubrimientos tecnológicos es decir ¿se puede encontrar un paralelismo entre las circunstancias que permitieron la consolidación del renacimiento y nuestro tiempo en este sentido? Naturalmente naturalmente porque si nos ponemos a mirarlo desde la perspectiva sociológica el hecho de la caída de Constantinopla lo que nos habla es de un mundo muy convulso políticamente y si aquello era convulso la sociedad actual no hace falta sino que la miremos tenemos un grave pero gravísimo problema social y de países pobres frente a países ricos y todo eso es un cóctel muy parecido a lo que aquello en su pequeñez pues se tenía pero al mismo tiempo claro todo esto y está muy bien llevado cuando llega la imprenta eso va a cambiar absolutamente todo porque es un mundo el que se va a abrir completamente distinto tengamos claro por decirlo así que es que aquellos monjes medievales que te van todo el día copiando manuscritos eso se va a barrer y va a entrar una nueva tecnología en la que los copistas quedan a un lado y va ahí sí que fue disruptiva totalmente pero literalmente disruptiva para que veamos y entró el mundo del libro pues ahí ya tenemos también como un cambio puede entrar barriendo al otro entonces esos paralelismos claro que los tenemos ahí y tenemos que pensar que efectivamente mutatis mutandis esto hay que tenerlo muy claro ahora mismo ellos iban buscando ese enciclopedismo del saber que está muy cercano al propio a la propiedad de globalización actual en las clases nos explicamos así porque cuando se pierden pero cuando se da enciclopedia que es y el enciclopedismo que es y en ese momento lo mejor es hablarle de este aspecto y es cuando uno cae que efectivamente que el humanista se interesaba por todo como hoy nos interesamos por todo porque basta coger el móvil y en ese momento tiene uno noticias de todo en ese sentido hay un parecido completamente semejante en el caso concreto del descubrimiento de los manuscritos es posible encontrar una fascinación similar a la que tenemos hoy en día con los descubrimientos científicos estos hallazgos que asoman a la televisión constantemente y que a todos nos conmueven pero en aquella época en el siglo XV esa fascinación se centraba fundamentalmente en el descubrimiento de los manuscritos antiguos nos gustaría además recordar por el caso por ejemplo el caso de Pollo Bracciolini que es el más emblemático a ello respecto el momento cuando él describe a Guarino describiendo el momento en el que encuentra el manuscrito que contiene los textos de Quintiliano la institución oratoria de Quintiliano pero lo interesante es como lo cuenta en la epístola porque él describe el códice como un prisionero arrumbado en un lugar oscuro como una cárcel y los términos latinos que utiliza para describir para describir el códice pues constituyen una personificación una prosopopeya que decimos los filólogos porque lo considera como una persona pero esos términos latinos son los mismos que había utilizado Virgilio para describir al Héctor que se le presenta a Eneas justo en las vísperas de la caída de Troya cuando le dice dice Virgilio que aparece con los cabellos cubiertos de polvo de sangre en su caso las barbas desaliñadas y le dice despierta a Eneas que Troya cae y es el momento de recoger tus penates y buscar una nueva patria esas mismas palabras son las que utiliza Bracciolini escribiendo el aguarino para decirle lo que ha encontrado es decir eran ellos realmente conscientes de la importancia de su descubrimiento me encanta me encanta me encanta muy bien la carta que estás citando yo en las clases de renacimiento cuando llego a ese tema lo que me gusta explicarlo es más a través del diálogo de Infoicilitate Principum que se llama así sobre la infelicidad de los príncipes esto es un diálogo que escribe el propio Pollo Bracciolini hacia poco antes en la mitad del siglo XV y en la que hay una serie de interlocutores que están hablando y se dirigen de pronto a él y le dicen realmente recoge la parte de la carta de la que hablas está recogida dentro del libro entonces ahí entra y empiezan a decir bueno pero es que este ha recorrido Alemania y ha ido buscando allí una serie y no solamente está ya el caso de Quintiliano es que empieza a decir que bueno que está Quintiliano que está Cicerón del que recuperan un montón de manuscritos que está el propio Silio que en fin todo lo que se conoce en los descubrimientos de ese personaje que ha pasado a la historia con el nombre del Colón de los manuscritos como se le conoce literalmente a él bueno pues en ese punto él entra a hacer una valoración en ese diálogo sobre que para qué sirve esto por qué se llama fijaros bien sobre no sobre la felicidad de los príncipes sino sobre la infelicidad de los príncipes es que es muy ingenioso lo que transmite el propio título la felicidad de los príncipes sería si simplemente estuvieran leyendo todo el día pero son infelices porque se dedican a otra cosa a guerrear a perder una serie de historias que les distrae en el momento en el que no entran por la vía de las humanidades y entran por la vía de las armas nos estamos en ese momento perdiendo la propia felicidad humana esto es importantísimo porque el título ya nos dice por dónde tenemos que ir dejemos las armas y vayamos hacia las letras es así se consiguió profesor Maestre realmente en el renacimiento esa integración de armas y letras porque yo muchas veces cuando hablo en clase con los alumnos y comentamos y a mí me gusta preguntarle un poco para para picarle qué es más útil para el hombre un bisturí un martillo un puente un poema una sinfonía un análisis sintástico y claro todos dicen el bisturí el martillo y yo intento hacerle reflexionar como desde y usted y usted lo ha dicho desde que empezó la humanidad el hombre ha sido consciente de que necesitaba las armas y las letras y Petrarca nos ha hablado de Petrarca creo que fue Petrarca el que descubrió el manuscrito del Proarquia el Proarquia de Cicerón a mí me encanta comentarlo con los alumnos porque les digo supone que Cicerón intenta defender la ciudadanía no de un militar no de un político sino de un poeta y dice que merece ser ciudadano romano Arquias no por los logros que ha conseguido con las armas con la ciencia sino por lo que ha enseñado y en el renacimiento que hemos hablado también de Cervantes el nunca la lanza lo que le dice el Quijote ¿no? nunca la lanza embotó a la pluma ni la pluma a la lanza un buen caballero tenía que saber luchar pero tenía que saber también escribir pensar reflexionar ¿cree que realmente en el renacimiento se consiguió integrar la lanza y la pluma las letras y las ciencias o la tel el problema es muy complejo pero absolutamente complejo pero a nivel teórico sí completamente a nivel práctico estamos hablando ya de otra cosa porque los intereses políticos uno puede cambiar eso y lo realmente importante es que claro esa pues si nosotros nos lanzamos ahora mismo a decirle a los alumnos que es más importante un victory o tal ya le hemos simplificado la cuestión porque ya los estamos llevando a que piensen la medicina o tal pero en aquel momento de lo que es el ser humano todavía no había dado pasos fundamentales tengamos claro una cosa que la que yo he insistido mucho en mi en mi propio trabajo y es que el paso de lo que se denomina normalmente el paso del mito al logos es decir eso que solamente nosotros lo llevamos a la Grecia del siglo sexto séptimo antes de Cristo en el que de pronto un tal de Mileto va allí vivía delante del mar va a romper con el síodo con la teogonía con todo ese aparato ya de dioses que se había conformado y dice no, no basta hay que racionalizar y pensar que todo eso es falso y que el ser humano nace del mar a fin de cuentas la vida surge de ahí y punto bien eso que ese paso del mito al logos es el único que tenemos en el renacimiento perdón en la historia de la humanidad para nada para nada la humanidad ha ido pasando del mito al logos diríamos cada doscientos trescientos años y cada época siempre mira para atrás y dice oye todo lo que hay es falso y tenemos que ver ahora cómo vamos por qué digo esto porque en el renacimiento hay una cosa realmente importantísima que va a cambiar toda la estructura del ser humano toda a qué me refiero nosotros estamos citando aquí que por razones de índole religiosa porque en el fondo los humanistas se movían de un país a otro porque había concilio la iglesia estaba dividida en ese momento con el cisma y había que arreglar la iglesia y por eso nos movemos allí luego además encima los sabios griegos vienen huyendo de Constantinopla y encima contribuyen a ese movimiento sí todo eso es cierto llega la imprenta y todavía va a contribuir más pero el detonante final no está ahí el detonante final el paso del mito al logos está en el descubrimiento de América fijaros bien en el descubrimiento de América profesor sí y sí porque en el momento mismo en el que se percatan de que esa Biblia porque fijaros bien que Gutenberg cuando el primer libro que se va a editar es la propia Biblia es decir se está rompiendo con la escolástica y con ese teocentrismo pero sin embargo seguimos publicando la Biblia como el primer libro por tanto hay una continuidad el ser humano no ha roto en ese paso del mito al logo todavía cuando rompe rompió en el momento en el momento en el que se percataron de que ese continente nuevo que se descubre no estaba en ese libro sagrado y que ese libro sagrado que hasta ese momento se veía como el referente y el único en el que estaba todo el saber compendiado de la humanidad porque Dios lo había inspirado cuando se percataron de que eso no era así en ese mismo instante es cuando se entró por una puerta en la que va a servir de desencadenante primero a Copérnico a Galileo va a entrar toda la filosofía a ponerse en duda todo a decir pero bueno entonces de que nos tenemos que fiar y ahí es cuando nace la edad moderna ahí ahí porque en ese momento se quita el libro del medio fuera y señores busquemos un anclaje nuevo y veamos si realmente podemos pensar de otra forma cogito ergo sum la filosofía que va a traer luego ya Descartes etc ese es el cambio y eso efectivamente en ese mundo del que se hablaba se hablaba antes claro que se llega se llega ahí es donde está el éxito real del humanismo porque ya busca una filosofía completamente distinta en la que ya empiezan los valores humanos que ya estaban en la antigüedad CNK y todos ellos en la rebelión contra el tirano todo la esclavitud de todos esos temas si se tenía alma o no los negros recordar todo eso ahí ya va a empezar una revolución cuya maquinaria empezará en el 16 y que va a llegar hasta el siglo XIX y ya barrerá completamente todo eso pero ese paso será definitivo y en el renacimiento lo que tenemos que hacer ahora es ver si porque ese paso del mito al logos se ha dado ya lo iremos viendo es una constante cuando va a llegar la primera y la segunda revolución industrial ya veremos después esto pero y ahora ahora viene la pregunta en este momento por ese paralismo que se me invita a hacer hay paso del mito al logos totalmente totalmente el carácter disruptivo de lo que se nos dice de lo que se nos impone nos dice que tiremos por tierra absolutamente todo lo anterior y que vayamos pensando en que el hombre puede ser otra cosa pero ahí viene y que otra cosa es el hombre salvo el hombre que otra cosa queremos ser de humanos salvo ser humanos esta es la pregunta muy bien decía Protagoras que el hombre es la medida de todas las cosas el ser humano es la medida de todas las cosas sigue siendo vigente esa afirmación entonces volviendo a los humanistas y al renacimiento antes de hablar ya de la modernidad de ir avanzando en la historia hay ideas que los humanistas defendieron con pasión incluso a veces les costó la vida el defenderlo pero ideas que hoy nos parecen modernas y absolutamente asumibles no lo eran tanto en su tiempo estoy pensando por ejemplo en el irenismo el pacifismo de Erasmo cómo vive salzó la voz por la igualdad de la mujer los primeros pasos es decir que los humanistas pienso que a lo largo de la historia han sido en ese sentido innovadores y también valientes es decir ¿qué le parece? esa posición del humanista entre los retos entramos en la filosofía de fondo de todo esto pero esa filosofía de fondo lo primero que tenemos que saber es que no nace en el propio renacimiento es importantísimo esto ya está en la antigüedad la piedra angular del humanismo la pone el verso 77 del E autointimodúmenos esa obra de Terencio de esa comedia el que se atormenta a sí mismo también el título ya nos sugiere porque ya estamos reflexionando para ver qué es lo que tiene que hacer y en ese momento en el verso 77 en un diálogo realmente precioso uno de los protagonistas dice homo sum soy un hombre nil humani ame alienum ese puto y juzgo que nada de lo que es humano me es ajeno ahí ya esa frase que luego va a ser repetida miles de veces va a ser la piedra angular de todo un movimiento que realmente no nace ahí la paideia griega lo saben mis compañeros catedráticos de griego ya eso focalizaba también al ser humano pero siempre fue Roma la que hizo cristalizar las ideas y luego llevarlas nacen en Grecia pero las va a transmitir el canto a las humanidades que se ha dicho aquí en este momento del proarquia que es como va también va toda la contraposición de la barbarie frente a la humanidad ya está ahí metida en ese en ese canto y eso va a cristalizar ya luego en una filosofía en la que no solamente está en decir barramos a ese dios que no que no lo comprendemos y que tenemos que buscar por donde ir aunque nunca rompieron con él esto que quede claro es decir que no vayamos a decir no es que todos se volvieron ateos no lo que pasa es que la relación de dependencia que se había creado hasta ese momento no permitía eso por eso cuando pico de la mirando la va a escribir el discurso el auratio de dignitate hominis esto es importantísimo además eso sí que es el canto real de lo que es el propio humanismo en el que se va a hablar sobre la dignidad del hombre que es el hombre y que es el hombre frente a dios ahí donde viene esa esa contraposición y en ese momento sin negar los valores de dios se entra ya por la puerta de focalizar ahí de manera totalmente claro en una palabra además muy importante en latín porque dignitate todo eso de dignitar eso también guarda la relación con decet lo que conviene al ser humano lo que conviene que sea el propio ser humano y es por ahí es por donde ellos entran y que no se olvide nunca que ese es el ser humano entonces esa filosofía ya conlleva el que tienen que cuestionar el profesor Chaparro yo le he dicho muchas veces de las cosas tremendas que ha hecho en los cursos de verano hubo algún curso sobre iranismo sobre los problemas de la guerra quiero recordar allí en Yuste que me pareció una cosa totalmente acertada porque todo esto es de un modernismo total aunque nos pareciera y todo lo que podamos pensar nosotros sobre si guerra sigue guerra no ya lo pensaron ellos en el renacimiento entonces todo eso va a cristalizar en una serie de filosofías en las que se va como dije antes a cuestionar desde el papel de si es lícito entrar en guerra y cuando si es lícito que un ser humano se crea superior y que la esclavitud exista si es lícito etcétera etcétera ahí ya se ponen los problemas no se resuelven del todo porque el humanismo frente al renacimiento eso tenemos que tenerlo muy claro el renacimiento en cuanto a formato va a terminar a finales del 16 principios del 17 pero el humanismo va a llegar hasta el siglo XIX y finales principios perdón del siglo XVIII y principios del XIX la cuestión es que pasó para que se extendiera y luego rompiera pero esto ahora veremos ha citado Descartes ¿verdad? y ha dicho Coguito del Gosún como frase típica de Descartes ¿qué estaba realmente detrás de esa frase? detrás de Descartes bueno aquí tenemos un trabajo espléndido últimamente de Benjamín García Hernández que todos conocemos esa frase me lleva también al teatro de la vida esto es importantísimo yo mismo estoy preparando un trabajo me han salido una serie de cosas que digo Dios de mi alma lo que hay con esto y es que me he percatado de que el teatro romano alimentó la filosofía mucho más la filosofía renacentista mucho más de lo que a simple vista parece hay una serie de frases que van a salir de ahí el caso del Coguito Ergo Sum aunque los de filosofía han protestado he leído artículos que van en contra pero la realidad es que esa duda nace fijaros bien y esto lo explica muy bien Benjamín García Hernández de los entresijos del teatro en el que los personajes los equívocos pero bueno entonces ¿eres tú o no? pero realmente si me parecía pero no 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 ah no es que se trataba de un error es que tal bueno esos equívocos son los que al final tiene que decir pero bueno si estoy equivocado y no hay forma de ver tengo que saber entonces ¿por dónde voy? y a partir de una serie de concomitancias con unas frases del teatro de Plauto se va a entrar a establecer ese pienso luego existo y realmente eso va a cambiar completamente toda la filosofía porque ya lo que se trata es de decir dejo de pensar en las pruebas de la existencia de Dios y en las pruebas hasta llegar a decir lo único en lo que me puedo fiar es si existo lo que pasa es que esto también tiene un problema porque hoy esto es una de las cosas que ya tendremos que escribir si empezamos en matriz y nos metemos en las máquinas y si las máquinas nos condicionan habrá un momento en el que tendremos que pensar pero realmente existimos o existe la máquina y nosotros somos una proyección de la máquina esto va a llegar a una filosofía nueva que todavía afortunadamente ha llegado a nivel de ciencia ficción pero pudiera entrar en el futuro estamos llegando entonces ya a la revolución industrial al siglo XVIII y hemos mencionado la frase esa de Cogito Ergozum del pienso luego existo hay otra frase también que usted recuerda en la ponencia y es la de Homo homini lupus la de Job de el hombre es un lobo para el hombre creo que también viene de la comedia plautina ahí voy porque ahí cuando me he metido en eso es cuando he descubierto que además son esas tres tengo ya una docena de frases de los filósofos que ahora vienen todas claro tiene su lógica porque la filosofía es un reflejo de la vida y el teatro era un reflejo de la vida entonces lo sacamos de ahí y por eso esa conexión que acabas de decir la frase es importantísima esa de del Homo homini lupus pero me gustaría explicarla mejor luego cuando hablemos de Luperka al final porque guarda una relación directamente con eso que creo que vamos le va a gustar más conectarla para no anticipar lo que viene lo que viene después pues entonces hay una historia constante de progreso tecnológico ¿verdad? que arranca como ha dicho mi compañera y amiga Luisa con la revolución francesa la primera revolución industrial en todo ese apogeo tecnológico ¿qué papel ocupa el humanismo? ¿qué papel ocupan las humanidades clásicas? esa pregunta es realmente importantísima y yo en los últimos años sin saber todavía que esto iba a llegar me había ocupado bastante del siglo XVIII y del XIX tengamos bien claro que en el XIX está Marchena ahí que se escribe muy bien en latín falsifica textos textos que iban para la revolución francesa etcétera en el caso del XVIII Aso del Río una serie de personajes importantísimos los ilustrados el humanismo propio profesor Luis Gil su libro lo lleva hasta 1800 y hay unas constantes pero ojo cuando llega el siglo XVIII y va a entrar lo que ya denominamos ilustración fijaros bien que la palabra ilustración ilustrare ya de por sí es dar luz y se le va a llamar a eso siglo de las luces el hecho mismo de que llamemos eso así ya implica que estamos ante un nuevo paso del mito al logos es decir fijaros bien la especie de contradicción de paradoja que se va a producir que siendo el XVIII el momento en el que se tiene conciencia de que se toma conciencia de que existe un renacimiento y que se va a empezar a estudiar y a editar por primera vez los autores del renacimiento sin embargo se entiende que este siglo es el siglo de las luces y que aquel siglo de oro realmente todavía sigue anclado a algo con el que había que acabar todavía entre otras cosas empiezan a darse cuenta ellos de que los estudios filológicos tanto latín tanto griego sí en cuanto que podamos sacar de ahí herramientas para mejorar la humanidad saberes de la enciclopedia francesa ya ahora tenemos otro tipo de enciclopedia que es más para el pueblo aunque luego sea para sí en el pueblo es otro problema político pero lo que hay que hacer ahora es traducir esos conocimientos al francés y a otros idiomas burgares para que lo puedan entender todo el mundo mientras que el anterior movimiento ese elitismo en latín y en griego hacía que esto no llegara hasta ahí uno puede decir bueno entonces el humanismo cayó por esta idea que acabo de expresar no si hubiera sido por eso el humanismo hubiera seguido porque realmente poco importa la lengua que sirva de vehículo para expresar las ideas y además ideas como la esclavitud con la que todavía hay que acabar con una serie de problemas políticos problemas de la mujer también que ya empieza a aflorar ahí de una manera clara pero sin embargo no fue eso es más hasta que a los primeros años de 1808 tenemos aquí la guerra de la independencia va a empezar todavía en Alemania es donde se va a crear por primera vez el término humanismo y se hace dentro de un debate de enseñanza secundaria ahí dice vosotros en mis artículos que estoy preparando que va a ser fascinante lo puedo anunciar por lo que he encontrado entra uno leyendo cosas ahí que dice Dios mío de mi alma y tal pero se crea allí y en ese momento el bueno de Nizkama que es el que va a hacer eso se da cuenta de que había que crear eso y por qué se crea precisamente fijaros bien hablamos de humanismo en los siglos de 14, 15, 16, 17, 18 y no había sido creado el término humanismo había estudia humanitatis muchísimas universidades estudios generales en el que el hombre estaba focalizado pero no existía el término ¿por qué se crea en ese momento? esta es la pregunta que hay que hacerse y de manera muy inteligente saber qué está pasando aquí pues está pasando que cuando nace la ilustración y como al mismo tiempo que eso llega empieza la primera revolución industrial que la gente muchas veces cuando decimos pero bueno la revolución industrial es cuando llega y parece que las traemos aquí no, no nace y justamente ya hacia 1769 ya empiezan las máquinas a vapor y empiezan porque están mirando a los clásicos y van viendo pues que ya había allí un personaje griego que había estudiado esas máquinas de vapor de la formulación de la antigüedad y que en ese momento bueno pues vamos a ver si se puede hacer o no esa máquina de vapor y la hacen en el momento en el que la hacen va a cambiar el mundo porque empezará los barcos a vapor empezará los trenes a vapor empezará toda la industria textil que fijaros bien eso lleva ni más ni menos que toda la edad media lo que conocemos de las ovejas y todo la transformación todo eso va a haber un cambio tecnológico brutal disruptivo en el que se va a entrar evidentemente ese cambio va desde la perspectiva en el momento en el que entra ya los de letras se dan cuenta de que su mundo se está acabando el mundo de las letras clásicas fijaros bien desde la perspectiva de los estilos va a entrar el romanticismo que a fin de cuentas eso no es sino un sueño de pensar que ojalá estuviéramos en la edad media y estuviéramos en un mundo más bucólico y no es lo que tenemos todo así entonces entra en un primer momento esto esa primera revolución industrial y luego va a entrar ya la segunda revolución industrial curioso el caso de Ronda Alejandría que creo que es el que imaginó como Luciano de Samosata imaginó también la llegada de la luna curioso el mundo de los clásicos está lleno de personajes realmente importantísimos que descubren cosas que las piensan y que ellos se dan ya cuenta y van entrando y ahí es donde empiezan formulaciones de tipo científico que le dan ya cuerpo a lo que ya se había inventado mi compañero le va a preguntar ahora sobre el foro de Davos pero a mí me gustaría que antes de hablar de esa cuestión reflexionara mínimamente sobre el valor de las palabras como humanistas que yo creo perdóneme si es un terreno que todavía no ha llegado que todavía no ha llegado las máquinas de hecho además eso va a tomar cuerpo totalmente porque lo he explicado ahora mismo hasta la primera revolución la segunda es muchísimo ahí donde tenemos el problema pero en la primera en el mismo tiempo que está llegando esa primera nos vamos a encontrar con que cuando se va a definir que es el humanismo eso de humanismo tienen que decir bueno que entendemos por esto y de hecho tengamos claro que ahí va a haber ya luego personajes que van a desarrollar libros caso de la paideia y todo esto va a arrancar de ahí de con Kegger ya tienen esa constante tenemos que ver qué era eso de la educación y cómo lo hace claro ahí ya empieza a teorizarse de manera clara y se dan cuenta de que esos términos humanismos ese humanismo en castellano humanitas humanidades en plural homo este es el que más despista claro es decir si yo digo la relación entre homo y entre humanos es que mucha gente se despista sin darse cuenta que uno lo piensa y realmente es la misma palabra y todas esas palabras al igual que humilitas esta es la que para mí es más importante de todas van a parar a sólo una palabra en latín humus tierra y claro qué quiere decir esto pues quiere decir que simplemente la tontería de que el ser humano es un ser terrestre eso ya lo dijo también Columela lo decía muy bien homo animal terrestre decía que le gustaba decirlo pero a continuación decía y no es un pájaro que vuele por tanto que no no nos equivoquemos por eso a mí no me gusta volar en los aviones he tenido durante mucho tiempo un miedo los que vivimos en Cádiz leemos a Columela decimos cuidado cuidado con esto cuando me han nacido mis nietos he tenido que superar eso a la fuerza pero lo digo claro para que para que se entienda esto a lo que voy es que ese estamos ante una palabra realmente importantes porque cuando el ser humano deja de tener los pies en la tierra y se y vuela como decía Columela y se levanta en ese momento empieza a creerse un dios y a no ser el ser humano que es y ahí en esa cosa tan sencilla está el huevo de Colón aunque nos parezca que no porque fijaros bien voy a hacer esto voy a desarrollar la idea al hilo de la segunda revolución industrial porque lo puedo unir puedo concatenar lo bueno que tiene ya es que una vez que uno ya empieza a pensar puede mirar esto de prismas completamente distintos fijaros bien ese ser humano del que estoy hablando cuando llega termina la segunda revolución industrial que unos dicen que termina en el 30 otros en el 50 eso es tonterías termina a mediados del siglo XIX y a partir de ahí que tenemos la segunda revolución industrial pero eso que es pues eso es señores yo lo explico así el nuevo prometeo que de pronto se levanta y coge la bombilla de Edison que acaba de encenderse y dice señores este es el fuego nuevo que entrego a la humanidad y ahí nace ahí nace en ese momento un nuevo prometeo que se cree tal y que a partir de ahí bueno vienen unas cosas fabulosas para nuestro mundo la toda la electricidad todo lo que se va a derivar de ahí las ni más ni menos que el teléfono todo el mundo de la telegrafía etc al mismo tiempo va a aparecer el petróleo con todo lo que eso va a conllevar porque se va a conllevar con la propia electricidad para mover un montón de cosas los barcos a vapor se van a modificar ya a partir de ese de ese nuevo invento se va a volar vendrán los aeroplanos vendrá todo eso así inmediatamente y vendrá el coche el automóvil perfecto en menos esto es lo que tenéis ahora que pensar todos esto cuando comienza 1769 donde estamos en el 2021 menos de 250 años hacia la humanidad da un paso eso cuando cuando llegamos a la luna un pequeño paso para el hombre pero grande para la humanidad yo creo que hay se equivocaron el paso no es la luna el paso es que en 250 años se llega a hacer todo lo que posibilita el poder hacer el llegar a la luna que es distinto pero solo en 200 y pico años y claro ahí ahora viene el problema como uno esto a lo que yo hablaba del humano porque todo esto no se me puede ir la pinza para decir pero y en tu discurso como lo trabas pues porque efectivamente una herramienta lo dijo antes Luis muy bien y un bisturí es bueno pero un bisturí también sirve en un momento determinado para coger y matar a una persona como un cuchillo que sirve para pelar una manzana pero también puedo matar a un hermano eso fue lo que pasó la tecnología esos mongoles que utilizaron las catapultas para lanzar todo esto inmediatamente que llegó esa segunda revolución industrial ahí vino un problema enorme ¿por qué? porque el carácter disruptivo de lo que había engendró automáticamente paro y problemas socioeconómicos tremendos cuando entramos en la primera guerra mundial no podemos ser tan bobos como para que nos expliquen y expliquemos uy no es que mataron a Archiduque tal y en ese momento entramos en guerra o es que mataron a tal no una guerra mundial no se conforma por eso una guerra mundial se conforma cuando evidentemente tenemos unos problemas sociales que cuando entran si no se paran ya veremos yo estoy haciendo hincapié en este momento en esto porque cuando el senado me pasó el informe para que yo hablara para que yo reflexionara lo primero que se nos está diciendo es que el carácter disruptivo de las máquinas va a traer algo así como de 6 a 10 millones de parados en breves en breves años porque si lo último la tercera revolución industrial tan solo ha llegado desde en 1969 hasta el 2015 lo que se nos anuncia es que esto podrán ser en 25 años tenemos una revolución completa pero esa revolución irá acompañada de unos problemas socioeconómicos de los despidos esos que ya han empezado los bancos echando a 20.000 personas de pronto eso pasó en la en el paso del 19 al 20 en el caso además de España fijaros bien porque aquí las churras se mezclan con las merinas ¿en qué sentido? pues España entró porque la modernidad ya implicaba quitar a la iglesia y quitar todos los centros educativos de la iglesia todos los lo mismo que los franceses habían echado a los a los frailes fuera inmediatamente que van a llegar luego las desamortizaciones bueno incluso antes de las desamortizaciones porque se expulsan los jesuitas primero después va a llegar ya Napoleón y va a entrar por ahí después van a entrar ya el trino liberal después llegará hasta llegar a Madó todo un proceso en el que vamos a estar echando en España a todos los frailes fuera esto ¿por qué lo saco? porque lo importante es que en ese momento señores lo que se hace es acabar con la educación Pío Baroja cuando va a llegar en 1911 en el árbol de la ciencia va a preguntarse ¿pero qué pasa aquí? que esta España que había tenido dos siglos de oro ahora mismo tenemos un apagón cultural como este ¿qué es lo que está pasando? pues lo que está pasando es que nos hemos cargado ni más ni menos que las letras la educación y todo lo demás porque además los centros que van cayendo son normalmente centros relacionados con los estudia humanitatis es que esto va por ahí ahí es donde vino la tragedia ¿la tragedia de qué? de que ese hombre pierde la humilitas deja de entrar por la puerta propia del ser humano la filosofía pasa del cogito ergo sum al superhombre de Nietzsche el superhombre de Nietzsche automáticamente entrará con un Hitler que va a perder no él si la nación que él representaba la cabeza y van a utilizar igual que aquellos mongoles que lanzaban seres humanos infectados ya muertos para que contaminaran aquí la tecnología se va a utilizar para hacer cámaras de gas y para hacer hornos crematorios y quemar en serie a sus congéneres eso sin tener un chip todavía en la cabeza simplemente por un cambio de un ser humano que ya piensa que él superior y que por tanto todo lo que no sea yo tengo que barrerlo con ese carácter disruptivo en el que entraron los nazis si a mí me dieran a elegir ahora mismo fijaros bien lo que voy a decir que fue peor la bomba atómica o esto último sin lugar a duda el que una nación pierda el norte hasta llegar a hacer lo que se hizo en Alemania porque a eso es lo que hay que temerle ahora y es como explicaremos en el último en el último momento hemos llevado entonces ya al siglo XX a ese foro de Davos a esa cuarta revolución industrial al concepto de poshumanismo transhumanismo y al valor de las palabras del que hemos venido hablando y de las palabras que se utilizan ahora como la de cibernética o la de cibor ¿qué significa realmente la palabra de cibernética y cómo se puede relacionar con el gobierno de las naciones en la actualidad? esa pregunta es la que me reafirma en que Botticelli cuando pinta a la mujer naciendo él lleva razón porque solo una mujer tan inteligente como tú podría hacer una pregunta como esa eso está muy claro efectivamente todo esto que estáis viendo uno dice bueno esto hay mucha palabrería aquí hay mucha filosofía aquí hay mucha historia y que tal tal sí pero no porque cuando uno va al senado uno espera la pregunta pero bueno profesor ¿cómo nos podemos enfrentar a esto? y lo primero hay que tener muy claro es la pregunta que ella acaba de hacer ¿qué es la cibernética y qué es el gobierno? que aparentemente son dos cosas distintas de hecho si yo dijera ahora mismo cuántas personas de aquí unen la palabra cibernética a la de gobierno probablemente la mayoría diría no lo sé y es que el verbo kibernao en griego significa dirigir una nave por tanto la cibernética no es sino dirigir la tecnología bien dirigida dirigir la nave de la tecnología eso es la cibernética pero es que la palabra gobierno kibernare es la misma palabra por otra vía y significa dirigir la nave del estado de eso de hecho eso es lo que hace que en todos los escritos de todos los tiempos desde la antigüedad hasta el renacimiento y hasta nuestros días hablemos siempre de la metáfora de la nave del estado por parte de los gobernantes esto va así pero uno no lo sabe hasta que se da cuenta de que es que gobierno ya implica esto esto se tenía muy claro que lo que se llama claro fue en Alcañiz en esa patria que dije antes es que nacer allí con ese humanismo porque Sobrarias en la oratio del audibus Alcañiki es decir el discurso en alabanza de Alcañiz hay un momento en el que empieza a hablar de los gobernantes que es lo que tienen que como tienen que ser y sobre todo dice pues un buen gobernante tiene que ser prudente tiene que estar tiene que ir con la prudencia ¿por qué? porque la palabra prudencia y providencia es la misma en la segunda providencia es donde vemos providere ver de antemano lo que va a ocurrir y él lo adoba eso con citas de Platón y de Aristóteles para decir esto en el caso de esa ciudad que defiende a las humanidades esa caña de las humanidades que se dobla pero no se quiebra que es Alcañiz pues esto es la relación que existe entre cibernética y gobierno esto tenemos que tener muy claro pero esos dirigentes son los que tienen ahora que formularse como salir de la aporía que se está trazando y una parte de esto ya lo acabamos de hacer y es el momento mismo en el que hemos dicho aprendamos de la historia la propedéutica de la historia en el momento en el que nos percatemos que ni el novum subsole que nada nuevo hay bajo el sol que todo lo que vaya a pasar posiblemente ya está en las comedias de Plauto y Terencio esto va a ser así porque ya uno los contextos mutatis mutandis ya se dieron y en ese momento ya hay una frase creada para salir de la aporía esto va así entonces llegado el momento lo que tenemos primero es que decir amueblemos amueblemos totalmente a los tecnólogos y los gobernantes amueblemos a los futuros ciudadanos de humanidades fijaros esto no es que sea una idea que yo venda aquí es que yo tengo la suerte de que la ponencia en mi casa somos mis esposas de historia yo soy de clásicas pero nuestros hijos los dos mayores son ingenieros y la chica médico el mayor de mis hijos es catedrático de robótica señores de sistemas y automática fijaros bien el diálogo que se produce en mi casa con esto de hecho la ponencia esta ha sido fruto lo veréis así porque si no yo sería incapaz de escribir eso de un diálogo entre mis hijos y nosotros mismos porque me parecía fascinante mi hijo en este momento el mayor está ni más ni menos que en el instituto tecnológico de Japón y cuando hablo con ellos y el segundo que también le fascina está en Ecuador este de informática cuando empezamos a hablar de este asunto lo primero que me dicen ay papá pongamos las cosas en su sitio porque lo primero es que sepamos bien que lo que puede pasar efectivamente ya está ahí descrito lo que hagamos decir de todo lo que pasó en la primera y segunda guerra mundial ya ilustra bien todo ese asunto puede pasar pero lo que tenemos que ver es que esos robots tienen unas diferencias radicales con respecto al ser humano y esto ahí es donde ahora creo que tendríamos que entrar para ver cuáles son esas diferencias y cómo podemos aprovechar todo lo que sabemos para poder enfrentarnos directamente ahí verdad es que ha hablado el profesor maestro de Tokio de su hijo el otro día leía en en un suplemento de un periódico del domingo una entrevista con el premio Nobel de literatura del 17 que creo que era un japonés no me acuerdo del nombre y creo que la obra de este escritor versa sobre mucho sobre la inteligencia artificial sobre el mundo que estamos creando y me parece que una de sus novelas el argumento era que había tres niños que se criaban en un orfanato y que habían sido niños modificados genéticamente para poder utilizar partes de su cuerpo para otros seres humanos y hablaba este escritor premio Nobel de literatura que ahora mismo se está utilizando ya la tecnología para optimizar genéticamente al hombre y que se están haciendo experimentos incluso en alta mar para estar libres de cualquier jurisdicción y poder hacer cosas prohibidas y él decía quizá el próximo premio Nobel de literatura pueda ser una máquina pero si una máquina consigue emocionar a un lector hasta el punto de poder ganar el premio Nobel de literatura también puede dominar a un lector también puede dominar a un hombre entonces ¿cómo ve usted esa posibilidad de que un cibo un ser mitad humano y con una parte pueda dominar a los demás en esa brecha eso sí que sería una brecha la pregunta es de verdad es una realmente una preciosidad pero lo que tenemos que tener claro es que las literaturas siempre son un reflejo de los problemas de su tiempo lo mismo que Irene Vallejo hoy cuando escribe el infinito en un cunco realmente lo que está haciendo es llamar la atención sobre el valor de las humanidades puesto que tenemos aquí tenemos a gobiernos que las están quitando lo que tenemos que tener claro es que lo que acabas de explicar los que hemos tenido la suerte de ir a Japón porque mis nietos mi hijo mayor su pareja es una neuróloga una neuróloga o neuropsicóloga más bien diría yo porque en España es que no existe justamente eso tal y como tal y como ya lo veis allí ¿no? japonesa mis nietos nuestros tres nietos son hispano-japoneses eso nos ha hecho viajar a mí en avión porque mis miedos he tenido que vencernos para ir para allá esto lo digo claramente aunque mi hijo es catedrático de la Universidad de Sevilla pero se pasa mucho tiempo en grandes centros del mundo y hemos conocido Japón de cerca cuando uno se mete en el metro de Japón uno siente terror porque los chicos se colocan los metros son muy amplios y uno se coloca allí y su pareja se coloca en esta punta están con los aparatitos no se puede hablar para nada en el metro y están mirándose están escribiendo hay una sonrisa que va pero allí la palabra bueno a mí mi hijo hasta me echó allí un rapapolvos por preguntar pero no podemos hablar no, no, calla total que aquello era una barbaridad esto es lo que puede venir y lo que va a venir sin lugar a duda porque ya comemos hoy y los niños están allí y en fin lo que todos sabemos que a lo que puede a lo que puede llevar efectivamente lo que se está describiendo ya ahí en esa obra literaria pues no es sino algo que ya ha llegado ahí yo le pregunto a mi hijo pero bueno vamos a ver es que realmente cuando estamos hablando aquí porque aquí hay que diferenciar dos planos distintos una cosa es la tontería del humanismo digital de los bancos no, tontería sí en el fondo porque ellos lo único que quieren es decir de la misma manera que el hombre se puso como centro en el renacimiento en este banco también el cliente va a ser el centro de tal tal eso es absurdo porque es una tomadura de pelo y que no llega más lejos cosa distinta es cuando ese humanismo digital deja de pertenecer a banca y a todos los que están utilizando eso y entramos por la puerta ya distinta completamente distinta de los big data nuestros y lo que puede pasar de que se empiecen a utilizar y ver que nuestra privacidad puede saltar hecha pedazos y en fin todo lo que puede ser un mundo hipervigilado en el futuro eso es importante pero siendo ese humanismo digital importante nada que ver con el paso siguiente lo que se llama ya pos humanismo o el transhumanismo aunque el primero ha quedado más para el mundo del arte y una serie de relaciones que no es el propio el propio es transhumanismo y eso que es yo le pregunto a mi hijo pero a ver es posible o no el que en el ser humano estáis trabajando con células con implantes no microchip tal y como yo los concebía eléctricos y metálicos incluso claro papá es que eso ya no va así y los biólogos los que están trabajando en el asunto están cogiendo ratones y las células del ratón que además cogen luego las impresoras las nuevas y empiezan a multiplicar esas células ahí es donde van a inyectar pues toda una red neuronal que si se instala luego no ya como del ratón sino se pasa al ser humano pues puedan meter el paulibisoba que le llamo yo que me decía Juan Gil joder pero Pepe no es tan malo y mi propio maestro tener el paulibisoba el paulibisoba en la cabeza le decía Juan crea a mí que mejor no tenéis el paulibisoba en la cabeza porque es que yo no sé claro a lo mejor uno tiene el miedo que se tuvo cuando los trenes aquellos que empezaron que se decía recordar todos oye es que como van a ir a 80 kilómetros al mejor el ser humano no aguanta la velocidad de los 80 y entonces tal a lo mejor ese miedo es el que ahora mismo nuestra mente tiene ese reparo pero yo no voy por ahí yo me gusta que lo que aprendo yo personalmente salga de mi esfuerzo y que el ser humano se supere día a día que sea como es porque es así pero si ahora lo que tenemos es otra cosa bueno pensar una cosa muy sencilla pongo estos días que la prensa me está llamando de un lado y para otro hay que buscar cosas así muy gráficas las brechas digitales que ya hace un momento ya salió esto por aquí claro a qué me refiero es que la pamplina de este estado que tenemos que piensa la brecha digital es única esto pasa como el paso de mitos logos uno no hay cientos pues la brecha digitales son bastantes la brecha digital no es que haya niños que son pobres y que no tengan acceso a tener ordenador y que por tanto eso va de suyo va de suyo pero va de suyo al revés de lo que piensa el propio ministerio que quiero decir quiero decir y esto escucho a mis hijos y ahí ya entran ahora hay que aprender de los de por eso insisto en que tienen que estar los de ciencias en este tipo de diálogos que es fundamental ellos dicen no no es que el instituto de massachusetts en eeuu es el primero que ha creado allí inmediatamente una school of art and humanity en el que está ni más ni menos que hay personajes totalmente celebérrimos del mundo de las letras premios noveles etcétera allí y eso porque han creado esto pues lo han creado simplemente porque se dan cuenta de que los tecnólogos tienen que ser humanistas al mismo tiempo eso por un lado pero es que si ahora nos vamos a silicon valley también otro de los de los grandes centros en ese momento nos vamos a ver que si chonqui está en aquel lado diciendo señores que hay que moverla la cabeza pero desde no solamente desde el punto de vista tecnológico aquí en silicon valley ojo esto los tecnólogos dicen no no los padres de la ingeniería mis hijos hasta los 14 años no podrán utilizar el ordenador y de los 14 años hasta los 18 lo menos posible luego este estado que está preocupándose de que los angelitos tengan todos su ordenador se está equivocando porque el problema ya viene de otra forma y entra en lo que yo llamo la segunda brecha digital que es más importante que la propia que ha configurado el propio gobierno a cual me refiero al hecho de que el ser humano en el disco tenemos todos los alumnos toda persona porque no son los alumnos tenemos un disco duro ese disco duro en fin lo podemos comparar con el software y el hardware lo mismo que hacemos en el mundo de la informática pero lo importante es que nuestro disco duro es más potente por la creatividad por lo emocional por lo que tenemos que ese mundo de las máquinas y ese disco duro señores lo que tenemos es que alimentarlo con programas educativos que realmente valgan si al niño lo que le ponemos es a jugar todo el día a las tonterías ahí pues lo que sale por eso Silicon Valley lo ha rechazado es que bueno tardan en madurar que hasta los 25 hasta los 30 no son maduros sobre todo los chicos que las chicas se adelantan mucho más en el tiempo por tanto eso es una cosa que hay que reparar con carácter inmediato pero no es el gran problema el problema es la tercera brecha digital ahí está el problema el año pasado en el examen de los 25 años no voy a decir de qué parte de España se trasladaron a Cádiz para hacer el examen una docena de personas que se instalaron unos pinganillos metidos en el oído y le estaban dictando todos los exámenes y tal se descubrieron de la forma más inaudita porque el control desde donde se le estaba dictando tuvieron que poner la furgoneta al lado de una ventana estábamos ya en una época en la que hacía un poquito calor y en la que un señor estaba durmiendo la siesta y entonces el pobre no podía dormir porque aquello estaba escuchando cómo dictaban un examen y entonces llamó a la policía y le dijo pero bueno y le decía ¿qué quiere usted que hagamos nosotros? bueno al final un lío y se descubre todo lo que estoy diciendo ¿qué es lo que cabe hacer con un alumno que tiene un pinganillo y que están dictando los exámenes? echarlos del examen si un señor que corre en una carrera coque y se mete cualquier pócima química y se dopa ¿qué es lo que tenemos que hacer? echarlo de la carrera pero si ahora viene un padre dentro de 10 años de esos 10 años que dice que va esto tan rápido y le mete una inyección ahí de esos que hablaba antes yo de células de ratón células humanas y nos lo meten dentro señores y adquiere el paulo y bisoba en la cabeza o adquiere 20 idiomas en una noche ese señor se podrá examinar en una oposición o hacer un examen en igualdad de condiciones que las personas que somos normales y corrientes y que yo al menos quiero seguir normal y corriente y que mis hijos sean normales y corrientes y que mis nietos sean iguales y corrientes y que la humanidad sea tal y como es porque el problema es que si nos ponemos a pensarlo estaríamos creando una discriminación social de tal tipo que ese Hitler que hizo las cosas que hizo se quedará pequeñito para ver lo que puede pasar ahí es donde está la cuestión entonces mis hijos cuando hablamos de esto me dicen pero papá ese futuro no va a llegar ¿por qué? ahí viene ahora la pregunta porque ese futuro mi hijo segundo es muy desde muy pequeñito informático le gustaba mucho leer las novelas de Isaac Asimov y junto con mi hija la médico tuvimos una cena en la que estuvimos hablando de esto me decía la médico papá es que tendrá que poner un código ético por fuerza porque el propio mundo de la medicina cambiará rotundamente ya va a razón merceditas en esto pero el segundo insistía en algo que es la clave ahí está la clave en que y luego me lo ha dobao también el mayor ya una vez que entramos por ahí aquí hay que distinguir dos cosas muy claras esto que decía la novela ¿podrá un robot entrar a ganar un premio Nobel? esta es la pregunta ¿no? es lo mismo que mi propio maestro Juan Quil los maestros también se equivocan nos equivocamos todos me decía bueno no ya porque quisiera tener el pobre univisor para la cabeza que también habría que pensarlo al menos ya que había que pensarlo pero donde se equivoca radicalmente uno es en ver que un robot decía Juan Quil pero yo he visto en la televisión a un robot que pinta estupendamente y hace un cuadro estupendo hemos visto todos hace poco responde mi hijo el segundo ese diálogo familiar has visto a un robot programado para hacer ese cuadro directamente pero sin libertad de poder hacer otra cosa que lo que estaba pintando los robots las máquinas tendrán serán fabulosas para ser los Big Data tendremos muchísimos datos todos en un segundo acceso a todo tendremos información que es distinto que los Big Data todo está clasificado por ellos la información es que tú le digas a la máquina bueno pero y todo lo que sabemos ahora por ejemplo voy a poner como era el día de Roma señores y un robot y le preguntamos al robot vamos a ver Luperca es decir la loba Capitolina con los dos cachorritos debajo puestos eso inmediatamente te van a contar la historia de Rómulo de Remo de quien era Mulio de quien era Numitor como quien todo eso lo que sabemos cuántas veces y ahora dirá y salen todos estos autores pero eso se ha utilizado en qué siglos más y en qué siglos menos en qué regiones y tal tal información eso todo lo podrá hacer el robot automáticamente pero el robot no tiene una segunda parte que ellos llaman ahí en el momento que llaman conocimiento y sabiduría esas dos cosas el conocimiento es que el robot deteste ya un problema que tú no le hayas puesto para saber que tiene que verlo y la sabiduría es que empieza a imaginar una serie de salidas para ver cómo se puede resolver todo eso estos son elementos humanos basados ya en la propia creatividad y en la propia imaginación del ser humano si yo le pregunto al robot bueno pero esa loba Capitolina no te extrañas de que haya dos niños pequeños de Baco a ver cómo interpretamos eso en el día de la fundación de Roma qué hemos de hacer preguntar que es que claro como es la Roma belicosa es tan fiera como la loba pero también tiene algo de humanidad porque oye eso y en ese momento se me puede ocurrir decirle al robot porque el robot no va a ser capaz de entrar en el conocimiento necesario para decirme homo homini lupus si no seré yo que eso voy a decir pero no te das cuenta homo homini lupus y en ese momento ahí me dirá no no pero esto es del 17 una frase de joven es más eso es de la cinaria incansante y me va a sacar la frase de Plauto donde viene homo homini lupus pero yo le diré sí sí el hombre es un lobo para el hombre pero si es así como que representamos la grandeza de Roma con una loba que tenemos a dos cachorritos de abaco cuando esos dos cachorritos esos tiernesitos coventitos tienen un problema ¿cuál? pues que el uno Rómulo cuando decide fundar la ciudad de Roma coge y con el arado y va a trazar la muralla y cuando la está trazando le dice a su hermano a Remo he aquí las murallas de Roma y nadie podrá atravesarlas en el futuro el hermano pegó un salto en ese momento con una carcajada y dijo que te lo crees tú y saltó pero el otro el hermanito cogió la espada y lo esperó y lo ensartó y dijo muera así cualquiera que intente a partir de este momento atravesar las murallas de Roma caramba ahora viene la pregunta al robot ¿quién es más humano? esa loba que está alimentándolos o esos dos hermanos que por una tontería como la que acabo de describir encima se hace esto en el momento en el que nos formulemos todo esto entraríamos en una auténtica revolución con respecto a algo que no se ha hecho con la propia imagen capitolina hasta ese momento que empiezo a hacerla yo en mi imaginación pero en mi imaginación como persona que me gusta soñar con algo que la máquina no podrá hacer lo que pienso es que lo bueno es que venga un ser humano que se percate a partir de este momento que esa loba es un animal tan terrestre como nosotros que tenemos un planeta en el que lo primero que tenemos que convivir es con la especie animal porque somos animales y que tenemos que preservar nuestro planeta y preservar todo animal y toda vida de todo tipo como esa loba está preservando a esos dos pequeños y que de esa loba que no mata y no se come a los pequeños los pequeños tienen que aprender que no pueden hacer la tontería de hacer lo que hicieron con la fundación de Roma y presentar esto como se nos cuenta por tanto la imaginación humana tiene la capacidad de poder tener el carácter disruptivo que yo inyecto por mi propia imaginación en lo que acabo de hacer con todo el proceso hermenéutico e interpretativo de esa cuestión y ahí es donde está la esperanza del ser humano esa como decían mis hijos ahí está eso y justamente los tecnólogos en esa cibernética en esa dirección de la nave tienen que saber que lo que tienen que inyectar en las máquinas es humanidad cuando me preguntan los periodistas pero dígalo usted qué es lo que cree pues creo es que es muy simple esto es como el huevo de colón o el ser humano humaniza las máquinas o las máquinas automatizan al ser humano eso ese es el dilema y en ese dilema lo que está totalmente claro es que la humanidad tiene que tener presente eso que llamamos humanidades que no solamente es latín griego y cultura clásica que son todas las lenguas del mundo que es toda la historia todo todas aquellas materias que a fin de cuentas van mirando el prisma del ser humano desde ópticas muy distintas el derecho romano importantísimo en estos momentos de pandemia como recordaba hace unos días por el libro de Vicente justamente esto va así entonces eso es lo que hay que preservar ahora y lo que los estados tienen que ver que ante el problema que vamos a entrar si el ser humano no se amuebla ahora más que nunca y nos enraizamos en las humanidades en todas ellas no en el latín en griego insisto esto porque podría mandar un mensaje equívoco en todas ellas si no se hace evidentemente esto sería un gravísimo problema esto iría así y creo que el mensaje es muy claro que baje que baje ese ser humano homo y que no baje ese deus en máquina ese dios a través de la polea pero en este caso no una polea a partir del robot que no baje en robocop a fin de cuentas y que realmente seamos nosotros los que nos enfrentemos a ese mundo tenebroso en el que yo creo que si yo hiciera la pregunta a cualquiera de vosotros a todos y estoy seguro que una cosa es profesor maestre es que usted no cree que la técnica entonces pueda en el caso del Parkinson pues que se pongan naturalmente bienvenidos a todo eso o un señor que ha perdido sus piernas puedan dar bienvenido todo eso el problema es que eso deje el momento mismo en el que se deje de actuar como ser humano y pase a ser otra cosa completamente distinta ahí es donde tenemos que evitarlo y eso es lo que va a donde va a parar el título en cuestión muy bien profesor maestre creo que es una reflexión que nos puede servir perfectamente como magnífica conclusión conclusión superior incluso a la imaginada imaginada desde nuestra humanidad así que le felicito por su intervención y le expresamos nuestro absoluto agradecimiento bueno yo si vamos a terminar antes de terminar quiero hacer lo que hice en el propio senado si me lo permitís durante 30 segundos en su casa llegado esto como dije allí no es un problema para España es un problema para el mundo entero aunque yo ahora tenga que ceñirme como estoy en este país pues a tres hacer un ruego a todos y cada uno de los gobernantes de esa nave del Estado y de las distintas comunidades para que sepan bien por donde tienen que ir hay tres problemas distintos uno tenemos una long law en la que sobre texto de las tecnologías que entran a las humanidades se le está arrinconando y eso ahora es cuando hay que reflexionar que esto hay que unirlo al problema que tenemos y yo lo estoy haciendo así en las reuniones del ministerio en la que se piense que ese carácter disruptivo de la tecnología puede barrer también justamente a las humanidades por tanto la long law hay que amueblarla con humanidades y humanidades clásicas por supuesto con el latín con el griego y con la cultura clásica la segunda cuestión ya va más a la propia revolución industrial y ahí como el año que viene es el año de Nebrija y estoy trabajando por crear un instituto andaluz interuniversitario de humanismo y tradición clásica que con el nombre de Helio Antonio de Nebrija se va a crear todas las autoridades de la Junta de Andalucía los rectores etcétera y ahí he hecho un cambio muy sutil de aquello que decía Nebrija de la lengua compañera del imperio evidentemente hoy si dijéramos eso estaríamos fuera de juego políticamente naturalmente pero yo he cambiado la frase y la he cambiado diciendo que lo que tiene que hacer es que las humanidades sean compañeras compañeras del imperio de la humanidad en la que lo que manda y lo que debe mandar es la humanidad y para arropar y preservar la humanidad esa frase de Nebrija transformada nos hace ver que efectivamente donde tenemos que llegar es que justamente esas humanidades sean lo único la salvaguarda que pueda evitar ese carácter disruptivo en la que no solamente se lleve toda la técnica anterior sino de paso al ser humano por delante y en tercer y último lugar el último ruego ahí ya guarda relación con nuestras disciplinas la sociedad de estudios latinos que dirijo empezó llevando en el año 18 pero se aprobaría finalmente el 27 de febrero del 19 una proporción no de ley al congreso de los diputados para que el griego el latín y la cultura clásica sean patrimonio cultural y material de la humanidad esta misma semana se ha producido se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos en aquel momento y se aprobó y también a propuesta nuestra en la que también intervino y le doy las gracias de aquí Emilio del Río porque la idea era de la CELAT de mí mismo como presidente de la CELAT pero se llevó a través de Emilio del Río diputado por entonces y lo hizo de una manera magnífica allí eso ha ido avanzando y allí se determinó que España se uniera a otros países para que esto fuera una corriente internacional esta semana pasada ha habido una reunión he tenido el honor de que como hemos anunciado precisamente hoy ya de manera clara que el propio parlamento griego a través del presidente de cultura embasidio de Galakis se dirigió a mí como presidente de la CELAT para ponernos ya de acuerdo en la forma en la que el parlamento griego se va a entrar por la puerta de apoyar de sumarse de adherirse a la votación española para formar ya un frente de griego con una lengua romance como la nuestra se está aprendiendo incluso en contar con Chipre ya por parte de ellos para junto con otros países de hecho yo mañana salgo para Portugal y tengo esta misma semana una reunión con Pedro Mejía que es el secretario del primer ministro en Portugal para ir uniendo esto y formar un frente lo antes posible a nivel internacional porque el problema como digo nos afecta a todos en Europa en América lo estamos haciendo con México Ecuador y con todas las universidades jesuitas y lo importante es que busquemos la forma de que sea la UNESCO la que declare el griego el latín y la cultura clásica patrimonio cultural inmaterial de la humanidad pero ahora ya esto va mucho más lejos porque antes de que llegaran las máquinas yo tenía una visión sesgada del asunto ahora la tengo desde una manera completamente distinta y se lo expuse al parlamento griego el otro día y me quedé la verdad que en fin muy satisfecho cuando me entero que el presidente de esa comisión de cultura era un profesor de robótica y que el segundo de a bordo era de informática se reproducía lo que pasa en mi casa entre el mayor y el segundo de mis hijos y apoyaban totalmente la idea de que una tecnología sin estar como Silicon Valley y como Massachusetts antes decía sin humanidades sería un mundo sin control y lo que tenemos que luchar todos es por que la humanidad dé ese paso y que tengamos un paraguas protector en la UNESCO para que esto sea así así que muchísimas gracias compañeros gracias Pepe gracias profesor maestre por la ponencia en el Senado por la charla hoy y por la lucha continua intentaremos seguirle lo mejor que podamos yo termino con una cosa que os va a gustar vivo vivimos al lado del mar en el mar de frente y el mar es un océano gigantesco uno esos robots de los que hablábamos esos que no tendrían la humilidad querrían ser el océano uy como el océano de grande a mí me gusta decir que antes del mar está la playa y que en la playa está la arena y que la arena está formada por diminutos granos de arena yo lo único que aspiro en el mundo es hacer un granito de esos pequeñitos que luego me pierda en la inmensidad del océano pero no quiero nada más ni lo quiero para mí ni lo quiero para el ser humano empezando por mis hijos mis nietos por mis amigos y por todos si no somos eso creedme no seremos seres humanos nada más aplausos 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 aplausos